Roberto, ¿qué son para vos los conceptos muy importantes a la hora de hacer el braille? Bueno, primero tengo que secar la raíz, porque si no hay una raíz bien seca, o sea, el ácido no sostengo, la raíz, o sea, lo que está por fuera, el crecimiento, vamos a decir, porque la raíz está dentro del pelo, el crecimiento, o sea, está bien seco, sucede como una casa cuando tiene un buen cimiento, se va a mover, o sea, la casa va a ser un rancho divino, pero si no tiene un buen cimiento, se va a mover, el primer viento que venga me la tira al suelo, entonces yo hago un peinado bárbaro, o chino del rulo, o hago un peinado bárbaro, tiene que ver, el peinado tiene que ver con la arquitectura, tiene que ver, tiene toda una armazón adentro, el armazón, la estructura se le da en la raíz, después, si voy a enrular, voy a agarrar un cepillo más chico y voy a enrular la punta, porque básicamente, no voy a enrular de raíz, porque nunca va a quedar un pelo enrulado con bragi de raíz, siempre va a ser de medios a puntas, cuanto más largo es, más ondulado va a quedar, pero siempre la raíz va a quedar lásia, puede quedar despegada del cuero cabelludo, puede quedar pegada del cuero cabelludo, si voy a peinar lásio, pegada del cuero cabelludo, peino siempre a cero grado, si voy a hacer rulos, despego, voy a 90 grados, voy a 45 grados, para despegar, yo, despegar significa esto, despegar significa esto, y cuando voy abajo voy a ir, voy a lásio, voy a cero grado, pero siempre a raíz, después la punta yo se la voy a enroscar, se la voy a peinar para arriba, se la voy a peinar para abajo enroscada, es otra historia, cuando tengan cero, siempre tiene que estar muy seco, el cero, bien marcado, nada más que eso, es esta, no tiene otra, y el cepillo va a ir tomando la forma de la cabeza, es la forma que yo quiero dar, no puedo secar acá, sí, acá el pelo va a caer ahí, y ahí voy al mismo lugar, le doy el crecimiento natural del pelo, voy viendo los raíces como van, y voy dando el crecimiento natural del pelo, es bueno, en algunos casos lo hace algunos, está bueno, si ustedes quieren cuando terminan de marcar, principalmente cuando están marcando rulos, si quieren con el final del pegador, si está salvo, esto le da una buena terminación a lo de ellos, bueno Robert, ahí pasé el video, vos no lo pudiste ver, bueno yo igualmente te lo había mostrado, te acordás que te lo pasé? yo ya lo vi, es más, creo que estuve, ahora volvemos con eso, igual, bueno, te dejo hablar, y ahora después voy a desarrollar un poco, yo lo que tengo para decirte es, bueno, en ese video que ustedes vieron, donde Roberto, bueno, cuando estaba trabajando, aproveché, que yo lo tenía acá en Santa Fe, imagínense, yo estaba re nervioso, la primera vez que venía a dar un taller acá, que estuvo a full Robert, y lo aproveché donde, en todo, en corte, en color, bueno, entonces lo filmé, y bueno, la explicación que dio en el video que ustedes recién vieron, y también, bueno, ahora en el desarrollo del tema Robert, donde vos nos vas a contar, bueno, con qué lavamos el cabello, si hay que poner mucha crema, si hay que poner poca crema, después también, qué más, los distintos productos para pre-brushing, para post-brushing, aprovecho que también hay una pregunta acá de una chica, donde dice, se pega el secador al pelo, no daña mucho, ahí vos estabas trabajando con el cabello en frío, no, igual vos lo vas a desarrollar, si vos me permitís, pero primero, viste que soy, soy legendario, viste que a mí me gusta investigar, y quiero comentarle a todos los presentes, no importa, si alguno quizás también sea un consumidor final, está bueno porque el saber no ocupa lugar, y les quiero comentar, ¿de dónde salió el brushing? ¿Quién inventó el brushing? Porque, ¿quién fue el precursor que dijo, bueno, con un cepillo, porque acordate que veníamos con los ruleros, o sea, la peluquería empezó así, y antes del rulero, bueno, nos vamos a hacer toda una historia, porque si me voy muy atrás, voy a tener que hablar hasta de los, de otros habitantes de la tierra, pero veníamos con la famosa permanente croquiñón, que era con cables, que era eléctrica, pero inclusive había unas tenacitas que se calentaban, yo las llegué a ver, mi padre peluquero las tuvo, y llegué a ver el aparatito, pero bueno, ¿quién inventó esto? ¿Sabés que esto aparece recién por allá? Vos fijate lo que es la vida de una persona, esto de que vos decías de lo que nos está pasando a nosotros, a ver si cambiamos o no cambiamos, y justamente me voy a tener que meter en Europa, en el momento de la guerra civil en España, por allá, por el año 1930, había un señor llamado Jesús González, que se cambió el nombre, por supuesto, y por culpa de la guerra civil española, se mudó a los siete años con su familia, para Francia, y ahí empieza su gran carrera, su gran carrera, mirá vos lo que es la vida de una persona, y su nombre conocido va a ser Patrick Ales, Patrick Ales, lo van a poder recubiliar, van a poder buscar más información, y él en mil nueve sesenta, él nace en mil nueve treinta, y en mil nueve sesenta y cuatro, ya a los dieciséis años estaba en peluquería, y en mil nueve sesenta y cuatro, crea el Brashim, a partir de un secador de mano, y un cepillo, y a partir de ahora vamos a ir desarrollando, porque él tiene la suerte, ahora cuando termino de explicarles un poquito, la historia del creador, vamos a ir hablando un poquito de todo lo que es la técnica, de lo que vos me preguntabas, si mojado o no mojado, si el secador va para arriba o para abajo, si pongo producto o no pongo producto, porque esto después, obviamente se fue perfeccionando, es como siempre, nos va a pasar después cuando hablemos también de la psicología del color, siempre hubo un primero, un segundo, un tercero, siempre en la vida, se va sucediendo uno con otro, y vamos formando lo que se fue creando en la vida, entonces, este señor, Patrick Alex, en el mil nueve sesenta y cuatro, crea el Brashim, y tiene la suerte, de estar trabajando nada más ni nada menos, y convocándose con todo el tiempo, con alguien que es un grande, en su momento, que estoy hablando, que es Jean-Louis David, busquen también, googleen, para los peluqueros nuevos, esto viene bastante antes, y está muy acorde, con el día de Sasson. Disculpame, ¿cómo dijiste que se llama? Jean-Louis David, está al lado pegado de lo que era Sasson, Sasson, que él también, a diferencia de Jean-Louis David, que sí era francés, Sasson también hace su carrera en Francia, pero el inglés, murió ya, y, por supuesto que, que Sasson también murió, y por supuesto que Patrick Alex, a los ochenta y nueve años, en el año veinte, diecinueve, no hace tanto, el veintiuno de mayo, fallece, dejando a su hijo a cargo, de un imperio, de peluquerías, y después él se relacionó, mirá, llegó a peinar, te cuento, mirá si fue famoso, que llegó a peinar a Edith Piaz, a Brigitte Bardot, con el Bragin, ese famoso peinado que nosotros veíamos de Brigitte Bardot, de los años sesenta y pico, no era hecho con ruleros, entonces, ¿por qué hablo de esto? A ver, porque, por ahí todavía no apareció ninguna pregunta, que me inquieta, porque me encantan las preguntas, pero ¿por qué hablo de todo esto? Porque fíjense, hasta dónde llegamos con un Bragin, no es la planchita, no es japonés, no es simplemente alasiar, es mucho más que eso, y por eso que yo lo llamo la estructura, del Bragin, porque tienen una estructura, y todo aquel que empezó poniendo ruleros, me va a entender con mucha más facilidad, y no, esto no lo digo para desplazar al que no lo hizo, de ninguna manera, porque no está en mi espíritu criticar, ni hablar mal de nada, pero aquel que tuvo que poner ruleros, o como yo que estuve tres meses, tres meses anillando, anillando, haciendo anillitos, con el dedo, yo iba todos los días Martín a la academia, de cinco a ocho, todos los días de la semana, y me tuvieron tres meses, haciendo solo anillados, tú dirías por supuesto, te imaginas que si estuve tres meses anillando, imagínate cuando hice color, imagínate cuando corté, al año, bien, era otra escuela, pero bueno, no, no volvamos tan atrás, volvamos con, con Jack, con Patrick Ale, que lo que quería decir, él también amaba, él tuvo una firma, que no tiene, no viene al caso ahora a hablar, porque no es conocida acá en el país, nunca entró, una firma de todo lo que tiene que ver con la piel, él se dedicó mucho al tratamiento de la piel, en sentido de qué, de productos, inclusive de shampoos y cremas, pero en qué sentido, fue uno de los precursores, en todo lo que tiene que ver la botánica, creó el primer shampo en Europa, a partir, con la mamá que era, amasaba pan, en la casa era panadera, pero la amasaba en la casa, no es que tenía una panadería, y ahí empezó a trabajar con botánica, a hacer el primer shampo botánico, mirá cómo nos vamos para atrás, cómo nos fuimos, después la industria, industrializó tanto la cosa, todo esto que se, se agrandó tanto la industria, que por un lado está bárbaro, como yo siempre digo, porque trabaja en función, de mejorar un montón de cosas, pero por el otro lado, cuidado con esto, porque nos vamos a lo extremadamente artificial, y perdemos la esencia humana, entonces hay que tener siempre en la vida, un equilibrio, ¿verdad? Entonces, ahora sí estamos en condiciones, no sé si habrá alguna pregunta, quedó alguna duda. Sí, no, mirá, ahí, bueno, Mater Dei me está preguntando, ¿por qué daña más la plancha, que el brushing? Por el calor, es directo, primero que, hace poco, relativamente, cuando digo hace poco, ¿no? Pero yo conozco gente que todavía, no peluquero, pero conozco gente, en su casa, que todavía tiene planchitas, que no tiene un termostato, donde puede poner 220, 120, 190, 180, no tiene, no lo tiene, entonces, calienta, y también, cuando estábamos hablando hoy, de la permanente croquiñón, los pelos quedaban achillarrados, yo ya, para aquel que es nuevo, porque es muy posible, que se vaya sumando gente nueva, y no escuche los anteriores, yo ya habíamos hablado un poquito de esto, Marti, de que el calor es nocivo para el pelo, porque habíamos hablado que todo lo que acelero, acelerar un color con calor, acelerar, todo lo que se acelera, con algo que tiene en el cabello, que tiene algún producto alcalino, antes que nada, quiero aclarar esto, porque me van a decir, ¿cómo el alisado de ahora, se puede hacer la planchita? Lo que pasa es que el alisado de ahora, es ácido, no es alcalino, estamos hablando de otra historia, que prometo que en las próximas charlas, yo ya te estuve hablando esta semana, vamos a derivar, un poquito eso de, no sé si tanto los alisados, porque ya estuvimos hablando, pero si del tema de rulos, y de ver el tema del pelo, de ver la calidad del pelo. Eso podríamos dar en lo que es, por ejemplo, ya vamos a armar un vivo, exclusivamente para la parte de rulos, que eso está muy bueno, y hay que saber, bueno, peinar el rulo, que es complicado, bueno, ahí nos puede dar un montón de tips, Robert, y quiero aprovechar. Ahora voy a tocar un tema yo, ahora voy a tocar un pequeño, voy a hacer como, ¿viste como cuando pasa una nube de golpe? Sí. Hacé un pantallazo así, porque ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la técnica, del brushing que fue creada. Obviamente, obviamente, que, como digo siempre, cuidado con esto, o sea, el brushing se hace con pelo húmedo, no con pelo seco. Ahora, empapado, que sale de la pileta, no, chorreando agua, obviamente. pero esto del soplado, que cada vez lo veo más en las peluquerías, soplo, 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 seco con la toalla, seco con la toalla, soplo, 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 no pongo producto, porque la clienta, esto no, el otro no, y encima soplo, 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 le doy calor, y encima, como nos preguntaron recién, apoyo el secador, arriba del cepillo, que también tiene que ver el cepillo de qué es, qué material es. Eso te quería preguntar, porque recién, Gabriela, la técnica de, de Alfa, ahí dice, Robert, recomendaciones, de cepillos de brushing. Bien, ahora vamos a llegar, ya estamos, estamos presentes, los mejores, tengo que tratar de acordarme, yo hace poco, traté de, de poder conseguirlo, pero son imposibles para nosotros, son españoles, y vienen tres tipos, ahora después voy a, no me quiero correr, porque, ya a Gabi, ya le voy a contestar, porque todo tiene una continuación, y antes de llegar al cepillo, quiero que, primero veamos esto, el tema pelo, que me interesa tanto, tiene que estar húmedo, entonces, ¿puedo soplar un poco? Sí, sacar el exceso, de agua, para activar, para no estar tanto con la toalla, porque, acordémonos otra cosa, hoy ya se está hablando, hoy, ya se está hablando, de que nuestras toallas, lo que conocemos como toalla, por más que sea algodón, por ese, esa, esa, rugosidad que tiene, que voy a hacer, voy a volver a la comida, pero es parecida como, al mondongo, mirá que feo lo que digo, pero esa rugosidad que tiene, me sirve para el pelo lacio, y me sirve para absorber el pelo, pero no me sirve para frotar, no está bien frotar, el cabello con la toalla, no está bien tampoco, hacer un, un giñón con la toalla, envolver el pelo, y dejar a la clienta que espere, para que no chorree agua, perdón, yo mismo me pego, viste, no me quiero, entonces, porque, y soy, hijo de, nieto de napolitano, imagínate, sentado acá, yo tengo que mover al menos las manos, no me puedo, no me puedo sostener, entonces, todo esto, ya, cuando hay rulos, por ejemplo, habría que secar, se está utilizando mucho las toallas, de, estas toallas que vienen nuevas, que se venden, inclusive ya en los supermercados, hay, es más, de este mismo material, se está haciendo, inclusive, unos, unas toallitas pequeñas, que se usan como trapos, para la, para la mesada, y, es como una fibra, plástica, que, no deriva del algodón, pero lo mejor de todo, lo mejor de todo, es, si tengo una remera vieja de algodón, principalmente cuando hay rulos, ya después cuando hablemos de los rulos, voy a hablar mucho de esto, pero si, si hablamos de los rulos, principalmente, hay que volver la toalla, obviamente, que en la peluquería, yo, no voy a agarrar, eh, una toalla, un pedazo de trapo de, de algodón, viejo, de la remera de mi hijo, de mi marido, es horrible esto, ¿no? pero, debería, debería, si tengo que aconsejar para una clienta en su casa, debería aconsejar que, no se envuelva la cabeza, que absorba el agua, y luego a partir de ahí, vuelvo, me retomo al brashen, y ahí, voy a soplar levemente, para sacar el exceso, pero me tiene que quedar humedad, yo tengo que tocar el pelo, y tiene que estar húmedo, porque el brashen viene a hacer lo que hacía el rulero, el rulero se enroscaba, para arriba, para abajo, para el costado, uno para un lado, el otro para el otro lado, pero después había que dar calor para marcar, ¿y por qué el calor da marca? ¿por qué? ¿qué pasa acá? ¿qué cambio químico? ahora nos vamos a meter un poquito, ves que te estoy contando, por eso que es interesante esto, porque hay un cambio, hay un cambio químico, y hoy los laboratorios, también están trabajando, a favor nuestro, con las cremas de peinado, las cremas de peinado, van a trabajar en este cambio químico también, ¿cuál es el cambio químico? cuando yo mojo un cabello, tengo que remontarme de nuevo, y acordarnos un poquito, del cabello, que en su estructura interna, nosotros tenemos puentes primarios, y secundarios, que son los que nosotros trabajamos, cada vez que cambiamos una forma, ¿y qué es el peinado, cuando estoy peinando? ¿cambiando una forma? no es nada más que un alisado, que cambie la forma, no es nada más una permanente, en un peinado, también estoy cambiando la forma, ¿y dónde voy a atacar? porque el peinado no es definitivo, como el alisado, quizás, no dura, mucho tiempo, ni meses, mucho menos, toda la vida, dura, hasta que lo vuelva a mojar, ¿por qué? porque voy a atacar, voy a trabajar, sobre los puentes, secundarios, principalmente, que los voy a recordar, no se olviden, que son de hidrógeno, y sal, y principalmente, voy a trabajar en el hidrógeno, que está dentro del pelo, ¿qué voy a hacer? voy a cambiar la estructura molecular, de la queratina, la queratina está formada, por un montón, esto ya lo hablamos, pero lo vamos a volver a hablar, y aquel que le interese, tanto, tanto, por supuesto, sabes que doy los cursos, inclusive, tengo cursos armados, en internet, donde hablo, de la, de la, de un curso especial, de la química del cabello, y un curso especial armado, de la química del color, porque es muy, hay que ir muy atrás, y no es para, para, para manejarlo acá, en, en un vivo, de, muy, livian, livianamente, ¿entendés? estamos hablando, ya nos estamos metiendo, en lo que tiene que ver, con la química, con la medicina, y, y con la biología, entonces, hay que hacer un curso ya. Robert, aprovecho para, para venderte, eh, bueno, eh, Robert tiene la, la página web de él, robertocangiano.com, yo después los voy a dejar anotado, ahí lo pueden contactar, sale el whatsapp de Robert, para, él da cursos personalizados, y también, eh, tiene unos cursos armados, muy buenas, de química del color, química del cabello, eh, para, seguir, aprendiendo un montón, y el soporte, de Roberto. Robert, te quiero preguntar, hay un par de, ¿puedo terminar el concepto, si no queda colgado, porque si no, después no lo van a entender. Dale, perfecto. Entonces, estábamos diciendo que hay una, una, eh, una transformación molecular, por ejemplo, voy a explicar un tipo de, de, de formación molecular, a partir, porque dentro, recordemos que tenemos hidrógeno, oxígeno, ¿no es? o sea, da la queratina, por supuesto, pero esta queratina, está compuesta por un montón de cosas, aminoácidos, nitrógeno, hidrógeno, hay un montón, azufre, hay un montón, de componentes químicos, ¿no? de, que van a hacer que, que este, esta proteína se forme. Bien, cuando yo mojo el pelo y pongo calor, hago una deformación, hago una transformación, mejor dicho, ¿no? de formación del hidrógeno y de la queratina. Por ejemplo, si tuviera que darte un ejemplo, valga la redundancia, cuando hay humedad y el cabello, eh, está muy abierta la cutícula y está seco, le falta agua, le falta, um, componentes químicos, ¿qué va a pasar? Aparece lo que se llama el encrespamiento o el frí. Ese es el resultado del frí. ¿Por qué se levanta el pelo? Porque quiere tomar el agua del medio ambiente. Porque tiene modificado su estructura interna, su queratina, le está faltando agua. Y todo ponemos grasa. Ponemos nutrición. No, hay que poner, obviamente, en otro momento también, porque estamos metiéndonos en temas diversos, que esto es lo que tiene de lindo y de, y de complicada la pelujería. Que te vas metiendo y se va abriendo un árbol y una cantidad de ramas que hacemos un ombú. Y después no sabes por dónde bajar, ¿viste? Me quedo, no sé cómo volver al tronco. Entonces, ahora sí, hacerme la pregunta, porque terminé con el concepto. Tengo acá, tengo que me dijo, bueno, me dijo, me escribió el mensaje en el chat, Matro Day, tal cual, dice, remera de algodón o toalla de microfibra. microfibra, ahí está la palabra. Ahí está. Y lo que te quería decir, por ejemplo, siguiendo el paso a paso, que también Eliana me preguntó el paso a paso, también, bueno, quiero aprovechar a mandar un saludo a una clienta que está conectada, Iván Estrada. Ya te digo, perdón, Iván Estrada, un saludo para Iván Estrada. Bueno. Un saludo, yo saludo desde acá humildemente a todos y le doy las gracias, porque explícame, explícale que yo no los veo a ellos, ni puedo escribir de acá. Sí, porque estamos con Robert, estamos directamente conectado por el Google Meet, y yo estoy manejando el chat, o sea, todo en vivo, así que, bueno, hasta ahora me lo están escuchando bien, está saliendo bien. Entonces, Robert, la comunicación que tenemos es esta, o sea, que yo veo las preguntas acá en la pantalla, en la otra pantalla que tengo, y así, bueno, ustedes pregunten, que yo se lo voy transmitiendo a Roberto. Lo que te quería preguntar, Robert, en el paso a paso de lo que es el brushing, primero, analizar el tipo de pelo, o sea, el shampoo que vamos a utilizar, recomiendas, por ejemplo, crema, hacer un acondicionador, una crema de enjuague, o sea, lavamos con un shampoo, si es cabello con color, pH ácido, si es un cabello más graso, pH neutro, usamos una crema de enjuague, si es un cabello tirando graso, no prácticamente, muy poca y mucho enjuague, lo que es crema de enjuague, y después, yo te hablo, después vos me haces todas las correcciones, te hago una pregunta, como si arranco de cero, entonces, llegamos a la clienta, le ponemos la toalla de microfibra, ¿no es cierto? Vamos a, con las manos, yo me voy a agrandar un poquito, para que, para que se vea mi expresión, o sea, que yo, voy a buscar con la toalla, voy a absorber, nada de refregar, ni nada de hacerle un rodete, nada, vamos a sacar la humedad, y ahí, lo que vamos a hacer, es, por ejemplo, elegir, qué tipo de producto, que va a ser, para el pre-brushing, yo, por ejemplo, te voy a mostrar uno, uno de tanto, porque tengo un montón, por ejemplo, tengo este, este es un producto, como tanto este de la línea Hielo Balfa Par, que es un multivitamínico, es cremoso, tiene muchas funciones, entonces, yo antes del pre-brushing, perdón, pero no lo veo yo acá, por eso te lo veo. Bueno, es el multiveneficio en LIS, el multiveneficio LIS, de Hielo Balfa Par. Bueno, ya está la protección térmica, la protección térmica, ponele que sea este, o similares, siempre, o sea, va el protector térmico, y lo que yo te quería preguntar, es, qué opinas de, en vez de usar protector térmico, que me lo han preguntado, usar algún tipo de aceite, pre-brushing. No, a ver, todo lo que sea aceite, que en realidad, son siliconas, no son aceites, los aceites, están también presentes en la cosmética, pero nosotros no los trabajamos, porque, lo que pasa es que hay algunas siliconas de baja calidad, que cuando lo ponemos en la mano, nos queda el resto, como aceitada, y por eso que sale acá, el nombre de la clienta, y el peluquero, y yo, y vos, todos le pusimos el nombre, el aceitito, o el aceite, pero no trabajamos con aceite, nosotros trabajamos con siliconas, o sea, ¿en qué cambia la silicona? Bueno, hay de distintas calidades, que ya la hablamos el otro día, pero bueno, vuelvo a repetir, que tenés las volátiles, que duran pocas horas, tenés la que está dentro del shampoo, que te va a durar uno o dos lavados, y tenés las que te duran dentro de la tintura, que te pueden durar hasta un mes, y son las que rellenan, todo lo que voy rompiendo, cuando voy trabajando con decolorantes, con alizados y demás, no tenemos otra cosa hasta el momento, para poder aplicar, pero nunca antes del brushing, o sea, siempre, es a posterior, ni siquiera de la plancha. Perfecto, porque hay muchos que parece, te digo porque me lo han comentado muchísimo, que se colocan aceites, antes de pasar la plancha, o sea, lo que va sí o sí, es un protector térmico, que justo una NOE, protector térmico sirve, y sí, sirve, o sea, yo lo recomiendo siempre, más, sea brushing o sea, y sobre todo plancha. Yo creo, yo a esta altura de mi vida, Martín, creo que la mujer, no el peluquero, la mujer tiene que tener en su cartera, ya hoy, cada clienta que se va de mi peluquería, tiene que tener un protector térmico, ¿por qué te digo esto? ¿Cuántas personas conocés vos, de la peluquería, que están con el cabello virgen? Y aún así, si se hace brushing, una vez, o dos veces, o tres veces a la semana, no puede ya, no usar un protector térmico, cuando los químicos trabajaron tanto para nosotros, para proteger, justamente algo que es nocivo para el pelo, que es el calor, el calor del sol hace mal, el protector térmico, aunque no lo peine con brushing, me lo puedo poner después de lavar, si tengo rulos, o si tengo, o no tengo rulos, me lo pongo, y me lo dejo secar natural, para el calor que da el sol, en verano, por ejemplo, no es el protector térmico nada más, que para pasar la plancha, o porque hay un exceso de calor, el sol mismo, cualquier calor hace mal, o sea, he visto gente secarse arriba de la estufa, y sobre todo, por ejemplo, mira, justo me está mandando un mensaje, Ivana, que bueno, te agradezco por el mensaje, Ivana, y bueno, que es un placer escucharte a vos, Roberto, me dice Ivana, por ejemplo, bueno, justo que está Ivana, que ella usa una marca de productos que yo vendo, y hay un producto que es un protector, que sirve, ahora para el verano, que sirve para la plancha, y sirve también para protector, piscinas del cloro, sirve para el sol, para el mar, por eso lo que vos estás diciendo, Robert, de que no solamente la plancha, sino te protege del medio ambiente, ahora en verano el sol es muy fuerte, y por ejemplo, este producto que yo mostré recién, se lo pueden aplicar, y lo dejamos, se deja puesto, o sea, no lo enjuagamos, y no hace falta pasar brushing, ni plancha, o sea, si me paso mejor, me va a proteger, ¿no es cierto? Mira, te cuento, y, a ver, para poder entender esto, como profesionales que somos, la mayoría que estamos acá, vos, bueno, todos, para poder entender esto, si yo voy a hacer una soldadura, ¿qué me tengo que poner? Protector. Una antiparra, porque me puedo quemar la vista, es una protección, eso es ley, es así, el que no lo hizo, más de una vez, tuvo que terminar en Santa Lucía, de acá, de Buenos Aires, con los ojos quemados, o le pasó algo, esto es lo mismo, la conciencia de la salud del pelo, del cabello, hoy, ya no podemos trabajar, con esto de que, bueno, si lo quiere comprar, si tiene la plata, si puede pagar, no puede pagar, a ver, la clienta, ya tiene que entender, de una vez y para siempre, porque hay, de distintas precios, no es todo, no, todo es incomparable, pero ya tiene que entender, que si ella quiere, llevar en su cabellera, un alisado, un decolorado, una coloración, ponerse un shampoo, lavarse todos los días, bueno, entonces, tiene que llevar, un protector térmico, es una cosa más, lo tiene que usar. Tal cual, y vos, vos sabés que Noe dice, yo fui a una peluquería, y no me puso protector, tengo el pelo virgen, o sea, lo ideal, es sí o sí, o sea, hago un brushing, protección. Es protector, no es reparador, no es, ¿qué es protector? Que protege para que no pase nada, entonces, no tengo que esperar, a que el pelo esté quemado, para poner un protector, no tengo que esperar, a que esté decolorado, que sea una goma, para ponerlo, es protección, protección, es para que no pase esto, para que no se me queme, no se me reseque, no se, recordá una cosa, recuerden todos chicos, el calor abre la cutícula, entonces, ¿por qué? Vieron en el video recién, ahora sí me voy a, ya, ahora vamos a trabajar más con el video, ¿por qué yo pongo frío al calor? ¿Por qué el secador, trae un botoncito para poner frío? Porque el frío, el frío me cierra la cutícula, marca, cuando estoy marcando, me marca mejor, si estoy haciendo rulo, ondas, pero cuando estoy haciendo lacio, también tengo que poner frío, para cerrar la cutícula, no es todo calor, 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 y cuanto más calor, más, porque más japonés me queda, hay que dar más lacia, porque, no hay que hacer caso a la clienta, esto, porque si no, si ella no entiende esto, no sabe, el que sabemos somos nosotros, entonces, sí, protección, cuanto más castigado, por supuesto, más hay que tenerlo, pero, hoy, más que vos, nadie lo sabe, que vendés productos, que tenemos, por ejemplo, el de Yellow, que tenemos, que tenemos un montón de beneficios, porque no, es un producto que te da un montón de beneficios, no es nada más que protector térmico. Y les digo también a la gente, yo nombro hielo alfapar, pero, yo trabajo otras marcas, Clarish, tengo una marca de Santa Fe, que es muy buena, Proteinacualité, hay, pero, cualquier cantidad de marcas, siempre busquen productos de calidad, Robert, que eso, yo siempre le digo acá a las clientas que vienen a comprarme, te dicen, qué producto tenés, precio, y generalmente, precio, calidad, o sea, un producto, que es, no te digo que sea inaccesible, un poquito más caro, pero se nota, se nota lo que es, la calidad del pelo, la calidad del producto. Robert, te quiero seguir haciendo otra pregunta, para que, vayamos, así que ya, venimos avanzando un montón, que algo que había preguntado, al principio, ya te digo, quien me había preguntado, la técnica de Alfa, Gabriela, donde, bueno, llegamos con la clienta, como dijimos, hicimos el lavado, pusimos el acondicionador, enjuagamos, no es cierto, y, bueno, pusimos el protector térmico, sacamos la humedad, vamos a hacer las divisiones, divisiones gruesas, divisiones finas, la pregunta, y también, yo lo que quiero ver, tengo un cabello, por ejemplo, digamos, normal, tengo un cabello, con color, con poco de rulo, o con rulos, o tengo un cabello, procesado, con decoloración, lo que preguntaba, Gabriela, yo, por ejemplo, acá en el local, tengo para vender, cepillo térmico, tengo cepillo de cerámica, y después tengo, el cepillo, el de madera, el de cerda, ¿no es cierto? ¿Para qué caso? Sería el más sano, el más sano, pero es el que menos marca. Perfecto, pero lo que yo te quiero hacer, la pregunta es la siguiente, o sea, nosotros, obviamente, nuestra función es cuidar el cabello, si me va a llevar más tiempo, trabajar con un cepillo de cerda, a la hora de secar, pero si el pelo está sano, digamos que está bien, y yo, o sea, tengo el cuidado de manejar bien la técnica, de no apoyarlo, cuando trabajo en caliente, sobre lo que es la mecha, ¿no es cierto? puedo usar tranquilamente el de térmico o el de cerámico sin problema, en un cabello que esté bien, no hay problema. No, no, obviamente, a ver, si tenemos que hablar de sanidad, obviamente, primero que la cerda da brillo al pelo, en la antigüedad, la mujer tenía un cepillo chato que se cepillaba, y lo que hacía con la cerda era arrastrar parte de, acordate que nuestros ancestros, principalmente los europeos, no se lavan el cabello todos los días, que ya el exceso, hoy se niveló, porque ya era un exceso, ellos se lavan una vez por semana, que es demasiado, porque ya sabemos hoy que si el ostium, que es por donde sale el cabello, no el poro, ya lo hablé el otro día, pero lo repito hoy, por donde sale un cabello, no es un poro, los poros los tenemos para que salga la transpiración, el orificio de salida del cabello, se llama ostium, ese ostium, si se llena de grasa, o de algún material, por ejemplo, el caso que me mostraste desde el otro día, de tu clienta, de tu modelo, si de mi tía, que tenía, bueno, es más, ¿podemos contarlo? si, obvio, ella, bueno, ella, yo tengo mi tía que, a ver si yo puedo mostrarles la foto, no sé de dónde lo sacó, porque yo no se lo dije, o sea, hablamos del aloe, que el aloe tiene propiedades curativas, es más, por ejemplo, el FAPAR, lo que es yellow, se maneja con el aloe, porque es cicatrizante, porque tiene muchas propiedades, y es más, lo hemos hablado con Robert, que vos te quemás, y me ha pasado, me he quemado, y enseguida, abrí una planta de aloe, y me puso en la quemadura, y me, ¿cómo era? me, me, no te digo que me curó, pero me, me calmó, me calmó el ardor, ¿qué pasa? mi tía, ella se, no sé por qué, se ponía el oe en el cuero cabelludo, y se lo ponía seguido, entonces, ayer justamente vino al, que estamos haciendo el curso, el curso le hicimos color, y tenía como un pegote, bueno, si no, después lo voy a mostrar cuando hagamos un análisis del cuero cabelludo, tenía un pegote, en el cuero cabelludo, que se lo mostré a Roberto, lo analicé con la camarita, y bueno, eso, se le armó un eczema, yo le hice el color, y es como que se le, se acomodó un poco, ahora igual la vamos a mandar al dermatólogo, o sea, no tiene enrojecimiento, pero bueno, es un poco lo que vos, lo que estamos hablando con vos Robert, de, claro, embainó, embainó la piel, y es tremendamente peligroso esto, ¿por qué? porque no, no, no hay calidad de vida, dentro de, si no hay oxígeno, no hay calidad, pero no porque no, porque dice, el pelo no, viste que te dice, sacate la gorra porque el pelo no respira, el pelo no respira, lo que tiene que respirar es la piel, la piel sí necesita oxígeno, pero no es que respira, o sea, como con pulmones, pero sí tiene que entrar oxígeno, o sea, el oxígeno, así como entra en nuestros pulmones, y nos da vida, y entra en nuestra sangre, la necesitamos también, en el pelo, que entre, para eso, todos los lugares que tenemos de entrada, es necesario el oxígeno, bien, entonces, volviendo al tema, lavamos, quiero aclarar esto, siempre voy a lavar con el shampoo, que convenga al cuero cabelludo, como decimos siempre, y voy a poner la crema que convenga, al tipo de cabello que tengo, ahora cuidado, porque la crema es anti-brush, no puedo dejar de poner una crema, porque tengo que cerrar una cutícula quizás, pero ojo con el tipo de crema que utilizo, y como enjuago, porque este tipo de clienta que viene, dice, dejame un poquitito de crema, porque se me reseca, porque generalmente lo hace la que tiene mucho frío, que tiene cabello seco, que no se lo atiende bien, ella, ¿no? en su casa, y que se le levanta mucho el cabello, que tiene ondulado, bueno, ese tipo de clienta, tiende a dejarse crema en el pelo, no está bueno esto, por varias razones, primero que la crema es de enjuague, y hay que sacarla completamente, si no, hace un efecto rebote, se pone el pelo opaco, abre la cutícula, trae picazón, hay escozor, sí. Y por ejemplo, un pelo, que me ha pasado a mí, por ejemplo, y eso lo aprendí de mi mamá, cuando trabajamos juntos, en un pelo fino, con, o sea, fino o muy caído, le lavábamos, y prácticamente, te diría que no le poníamos, no le poníamos crema, porque si no, ese pelo, quedaba, o sea, una babita, y teníamos que generarle volumen, que nos costaba un montón, por eso, esto que vos nos estás contando, que está buenísimo, que hay pelos que, por ahí no tenés que ponerle. No, ¿qué tenemos para mostrar acá? ¿Qué tenemos para ofrecerle a la clienta? Otra de las cosas que también hablábamos, que estamos a las dos puntas, que el otro día lo comenté, los living, los living, o sea, ¿para qué tenemos el living? Entonces, no puedo poner crema, porque es muy finito, se me baja el pelo, queda muy chato, la clienta quiere volumen, porque acá, ¿sabes cuál es el problema? Martín, y a todos les digo, cuando viene una clienta mayor, y la tenemos que peinar con volumen, y tiene poco pelo, porque hacer planchita, hacer lacio, cualquiera sabe, hasta, la mujer, solo ella ya aprendió en la casa, no es ninguna virtud, como peluquero, perdón que diga esto, no parezco hoy como agresivo, pero, no es ninguna virtud, al hacer un pelo, la virtud está en moldear, en cambiar la forma, en dar una, viene una clienta mayor, y, lejos, lejos, vamos a poner de, para que todos entendamos, vamos a poner de ejemplo, a alguien que es una grande para mí, más allá de que pueda coincidir o no, en algunas cosas, es Mirta Legrán, bueno, un peinado de Mirta Legrán, ustedes habrán, ahora cambió de peluquero, se murió la peluquera que la peinaba, obviamente, es notable como cambió el peinado, pero eso era peinar, ¿vos la llegaste a conocer a ella? Sí, por supuesto, ella era peinadora de Roberto Giordano, sí señor, y no me acuerdo, ¿no te acordás del nombre de ella? Ay, ¿sabes qué? No era Lía, Lía no era, Lía, siempre la nombraba, los peinados de Mirta Legrán, espectacular, es más, yo cuando la veo, o sea, hasta desafío para mí, hacer un peinado así, con brushing, no cualquiera. Bueno, pero tenemos que llegar a eso Martí, o sea, si soy peluquero, no puedo peinar, nada más que hasta los 30 años, ni tampoco puedo peinar solamente, lacio, tengo que saber peinar, que bueno, de eso se trata la peluquería, de ir cada vez mejorando, porque volvemos a lo mismo, ¿cuánto tiempo estás en la academia aprendiendo esto? ¿cuánto tiempo? Si en tres meses te dan un curso, en cuatro meses, ¿cuánto tiempo estás aprendiendo todo esto que estamos hablando hoy del brushing? Una vez, dos, y te dan el cepillo, el secador, y te dicen, no, eso se pone así, acá pone el secador así, y se acabó, no hay estructura, no hay, a ver, no hay pelo adentro, no rompí, a ver, esto que yo acabo de decir, que rompo con el agua, rompo los puentes de hidrógeno, cuando sello, que seco con calor, y después doy frío, sello, la nueva forma que di, y si estoy haciendo un rulo, o una onda, queda formado, ¿por qué? Porque se formó una nueva estructura, que obviamente, cuando lo moje, o le agarre humedad, o transpire a la mujer, se va a volver a caer, porque no es definitivo, porque son los puentes secundarios, para hacer un cambio radical, debería romper el de azufre, que es el primario, ahora, estas cremas que vos acabas de mostrar, también ayudan al romper, o sea que tengo el agua, el calor y el producto, si. Robert, y por ejemplo, en ese tipo de pelo fino, que tenemos que dar volumen, ahí si, no usar, una, algo, un leave en una crema, sino ya usar algún tipo de, algún mousse, o usar, algún fijador, diríamos, si lo quiero armar. Los mousse que tenemos nosotros, por lo menos los de yellow, vos lo sabés mejor que yo, es más, vos sabés muy bien, que no da, no da picor, no hay, no hay polvillo, no quita el brillo, no, porque tenemos distintas fuerzas, o sea, y también la cantidad que ponemos, o sea, acordémonos que es una nuez, en un pelo corto, una nuez, una nuez mediana, y esto es bien repartido, y dónde va repartido, acá es al revés, que cuando lavo, medios y punta, no van en la raíz solamente, medios y puntas generalmente, si voy a hacer un peinado, con mucho volumen, va a la raíz, va también a la raíz, porque para qué quiero la punta sola, o sea, te das cuenta que lo que hablábamos el otro día, volvemos, el diagnóstico, yo tengo que diagnosticar, para peinar, para lavar, para cortar, cómo no diagnosticar, para hacer color, cómo no diagnosticar, para hacer un decolorante, si estoy hablando con un simple peinado, que la clienta, viene una lluvia fuerte, y se lo llevó, entonces, el diagnóstico, entonces, no pongo living, pero sí voy a poner una mousse, tengo que poner algo, porque todo lo que viene la cliente, y me muestra acá, principalmente esta clienta, que tiene volumen, que tiene una onda acá de costado, que tiene una patilla toda, muy arrepollada, con cuatro pelos que tiene, poco, y corto, y es lacio por ahí, yo tengo que peinar, con un buen cepillo, de cerdas abiertas, cuanto más abiertas, más alisa, cuanto más cerradas, más ondeado, y la marca, para que termino esto, y te dejo, es la mejor marca para mí, de todas las que conozco, hay un montón, pero la mejor marca europea, es Thermix, que tiene tres tipos distintos, tiene para cabello fino, para cabello grueso, y para cabello mediano, mira hasta donde llegó, toda la arquitectura, de un cepillo, porque tiene una arquitectura, hay un arquitecto, que lo arma, no es cualquiera, no es una máquina, que armó, un metal, y le puso unos plastiquitos, para que hagan de cerda, bien, si, perdón, te quería decir eso, o sea, en si por ejemplo, o sea, en lo que es, tengo dos preguntas, la elección, de lo que es cepillos, más vos vas para lo que es cerda, es lo que más te gusta, si quiero cuidar el pelo, si quiero un cabello, que está muy, muy lastimado, y lo único que voy a hacer, es a la cierta, voy con la cerda, pero si es un pelo normal, diríamos, no, no, si es un pelo normal, me lo corto, que lo corto con seguido, ahí si puedo trabajar con un cerámico, tengo que ir con un termix, o con un cepillo, que tenga, un cierto, una cierta armazón metálica, como para que me ayude a marcar eso, ¿entendés? Y lo obvio, que va el protector, y va lejos el secador, por lo menos, tiene que ir a 5 centímetros el cepillo, por lo menos, y termino esto y ya te dejo, y si voy a armar, o sea, que voy a dar volumen, voy a, a, a trabajar, a, a 90, a 90 grados, vuelvo a repetir, si tengo que dar volumen, voy a 90 grados, porque tengo que dar volumen a la raíz, y lo primero que se seca, hasta que no estén, completamente secas, es la raíz, que es lo que sos, por eso la arquitectura, ¿qué sería la raíz? Mal dicho, perdón, 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 el crecimiento, porque la raíz no la podemos peinar, porque está dentro de la piel, pero el crecimiento, si no lo seco bien, y no le doy volumen, no sostiene el peinado, porque es, sería lo que es en una casa, el cimiento, ahora si voy a lasear, no voy a 90 grados, 30 grados, voy a 30 grados, porque voy para abajo, tengo que estirar, ni hablar si es ondulado el pelo, y tengo que estirar, no sirve nada más, que porque lavé, y puse un poco de mousse, o no puse nada, y agarré un cepillo bien gordo, y ya queda laseo, no, tengo que ver el, tengo que ver el, 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 me quedé ahí, me quiero apurar para hablar, para darte lugar, y me corto, tengo que examinar, que examinar, bien, el, los grados, a cuánto va el cepillo, si es a 30 grados, 60 grados, 90 grados, porque, y tiene que ver el cepillo, si es chico, grande, mediano, los milímetros, cuánto tiene separada la cerda, si es de metal, o si es de cerda, si es plástico, todo esto, todo esto tiene que ver con el brashen, todo eso, lo tengo que analizar, a la hora de comprar un cepillo, a la hora de peinar, y a la hora de, de trabajar con el cliente, después los productos, igual, igual hay que tener de todo, yo, bueno, acá tengo atrás, que tengo, que damos las capacitaciones, tengo cepillos, no los traje ahora, traje algo de producto, pero, tenés que tener de madera, cerda, diferentes tamaños, cerámicos, los de aluminio, pero más de cerámico, me gustan a mí, y vos, perdón Robert, vos venís hablando, y yo tengo tantas preguntas, que, si te hago confundir, te pido disculpas, y aparte, porque, me están mandando un montón de mensajes, yo te voy tirando un par de mensajes, por ejemplo, bueno, desde decirte, Aider Rosales, que ella me decía, el tema de que las clientas, por ahí no quieren pagar los productos, y yo creo que eso, es todo un tema, lo que pasa es que lo necesitamos, sí o sí. No, es un tema, a ver, si me permite, mi colega divina, amorosa, es un tema, chicos, a ver, algún día, o sea, a ver, no estoy negando, de que estamos pasando, difíciles momentos, y que a veces, a ver, porque sería, necio de mi parte, por un lado, estamos viendo que hay chiquitos, que no tienen para comer, y por el otro lado, yo, hay que comprar protector térmico, hay que comprar, no, ojo, entiendo esto, pero, en un, en un, en una clase media, media baja, hoy tenemos productos, que se pueden comprar, y, tiene que ver con el manejo, tiene que ver esto, con el manejo, de cómo yo, le vendo a la clienta, hay que vender, en una forma sutil, no, no somos vendedores, tenemos que, persuadir, a la clienta, antes de vender, de que necesita, tenemos que, un día, sabés que, yo tenía un amigo, que estudiaba marketing, cuando recién empezaba, hace muchos, muchos años, recién empezaba el marketing acá, y, estaba haciendo otra carrera, y de golpe, y decía, Roberto, voy a estudiar marketing, le digo, sí, y qué es el, estábamos en un café, tomando un café, y digo, a ver, decime, qué es el marketing, me dijo, ¿sabés qué es el marketing? Yo te lo voy a resumir, él era muy simple, me encantaba, lástima que, se fue a vivir a España, hace mucho que no lo veo, pero me encantaba, él te simplificaba todo, decía, ¿sabés qué es el marketing? Marketing, crearle la necesidad de algo, a alguien, entonces, eso tiene que hacer el peluquero, crearle la necesidad a la clienta, no venderle, porque obviamente, siempre se va a negar, no quiere gastar plata, la tenga, o no la tenga, si se lo regalaba, a ver cómo lo agarra, y se lo lleva a la cartera, y se lo pone, tal cual, o miento, no, no, para nada, bueno, entonces, una sensación, es un tema psicológico, cómo la llevo, a que ella necesite, de ese producto, porque, vuelvo a repetir, y me meto, a veces, en temas complejos, vamos, a los paros, que se están haciendo, por la calle, yo empiezo a caminar, me ha tocado parar, en capital, imagínate a mí, cuántas veces, me agarraron, todos estos paros, que no tengo colectivo, y me tengo que parar, entre medio, de toda la multitud, con las cartas, y los bombos, y están todas, con las uñas pintadas, están todas teñidas, entonces, no tienen plata, están, están gritando, que no tienen plata, que no llegan, a fin de mes, y cómo se teñen, y se compran el esmalte, entonces, cuidado con esto, de que no tiene plata, cuidado con esto, de subestimar a la clienta, que no quiere gastar, porque, le tengo que crear la necesidad, no se tiene que dar cuenta, ella que le quiero vender, porque con este criterio, tampoco podría, suponte esto, mañana viene, Juanita, que le hago color, y le digo, ay, ¿sabés que estaba anoche, pensando en vos, y me apareciste, y te vi con un mechón, acá rubio, que te quedaba tan lindo, y me dice, ay, ¿por qué no me lo haces? Le estoy vendiendo un mechón, y así le vende un producto, o le digo, mirá, hay que cortar un poquito las puntas, por eso le explico, porque hay mucho para hablar, hay mucha psicología, dentro de la peluquería, el tema que no nos preparan, nosotros, somos héroes, Martín, hay que entender, que el peluquero argentino, con todo el problema económico, y con la poca preparación, que hay acá en este país, de educación, somos héroes, imaginate si nosotros tuvieramos, yo siempre lo destaco esto, y los ayudo por eso, porque somos héroes, las cosas que hacemos, vos sabés que viajé mucho, y la verdad, en toda América Latina, no hay peluquero, tan capaz, tan capaz, y que Dios me perdone, si hay gente de afuera, pero como el argentino, porque, eso sigue rápido, el tema, es que no nos preparan, no nos preparan, esto que estamos haciendo, y sobre todo, vos, con tu sabiduría, y compartiendo, ya creo que es un granito de arena, para ayudar a la gente, para los peluqueros, yo sé que esto es muy masivo, y por ahí lo puede ver gente, que no es peluquera, pero, por ejemplo, Luis, Luis Riquel, me hacía un comentario, que está bueno, donde dice, que le pasó, que un cliente le dijo, bueno, que el frío no sella, que se desarma el peinado, porque eso lo ve en internet, como decías vos, en internet, hay un montón de cosas buenas, y muchas cosas malas, pero, yo creo que vos, si vas a hacer, querías ser un buen, un buen braginista, diríamos, ¿no es cierto? Primero, o sea, la persona que puede ver un video, después de llevarlo a la práctica, son muchas horas de práctica, porque hay que tener mucho manejo de muñeca, mucho manejo de temperatura, elegir los diferentes tamaños, o sea, productos y demás, o sea, que yo creo que, uno lo puede mirar por internet, pero, el secreto es, práctica, y después, sí tener las nociones, como nos estás contando vos, Robert, que si bien, lo que vos estás contando, es algo pequeño, para ver toda la información, que vos, tampoco no vas a regalar todo, porque, por eso vos también das tus cursos, pero, esto es como un, un puntapié, para mejorar, y después, sí, nosotros tenemos que perfeccionarnos, agarramos con las clientas, agarramos una muñeca, practicar, y mejorar, porque esto es así, no se termina nunca. Todo el tiempo, Martín, pero, ¿sabes qué? Necesitas de, de un faro, necesitas de un norte, necesitas de un maestro, que te ayude, que te, que te, nutra, un nutritivo, necesitamos, es como no comer, estamos como, cuando vamos, y estudiamos algo así por arriba, es como no comer, estamos flacos, necesitamos engordar, y para engordar, hay que incorporar, y que incorporo, libros, incorporo práctica, práctica. Y también quiero aprovechar, para decir algo, y para la gente que está conectada, que hay muchos, que hay muchos que, ya lo conocen a Roberto, algunos me conocen a mí también, decir, que siempre tenemos que buscar, gente, busquen los mentores, a mí, en mi caso, para mí, Roberto es mi mentor, y puede ser el mentor de ustedes, gracias, puede ser el mentor de ustedes, porque es más, yo, a los, a los cursos, las capacitaciones que doy, por ahí, sin criticar a nadie, porque, siempre, que lo aprendió Roberto, hay que ser humilde, ¿no es cierto? Y no criticar, mantener la ética profesional, todos nos equivocamos, o a lo mejor teníamos una noción de, qué sé yo, ejemplo, no sé, voy a hacer un color, y en las mechas, voy a hacer una decoloración, y en las mechas, en vez de poner, como va, agua de 10, o agua de 5, pongo agua de 20, que es lo errado, ¿y por qué es lo errado? Porque no va así, porque, se trabaja de esa manera, y yo siempre lo pongo de ejemplo, a Roberto, que él tiene años y años, de técnico, de peluquero, de viajar por distintos lugares, entonces, ir a la fuente, verdadera, la fuente que sabe, entonces, así vamos a ser buenos profesionales, y también ayudar a otra gente, que a lo mejor no lo sabe, o porque se lo explicaron bien, o porque antes, digamos, qué sé yo, muchos años atrás, usaba de esa manera, y todo cambió, y hacían un montón de, de técnicas de peluquería, por eso, les vuelvo a decir, siempre busquen los mentores, vayan a la fuente, también, contáctenlo a Roberto, que es súper accesible, le puede mandar un mensaje a Robert, si no quieren hacer un curso, algún consejo, Robert, siempre, está muy, son muy predispuestos, Robert. Mira Martín, hoy estuve, hoy a una de, de, de las empleadas de un amigo mío, le estuve explicando un peinado, que tiene que hacer de 15 en la semana, no tengo, no le cobré, no le voy a cobrar un, un llamado, oiga, o sea, todo no pasa chicos por la plata, o sea, a veces, a ver, no se puede sacar, si no pongo primero, entonces, mi misión es dar, después, bueno, obviamente, que uno tiene que vivir, y hay momentos donde, cuando uno ya quiere, profundizar en un curso y demás, bueno, obviamente que uno tiene que, que lucrar con esto y trabajar, porque es mi trabajo, es, es, es parte de, de mi vida, pero, yo no tengo problema, cualquiera que sea, y está Luis ahí, de, que él está en Miami, justamente lo voy a utilizar, si está ahí presente, para que te diga, porque él me llama todas las semanas, y con gusto, con gusto, y que lo siga haciendo, por supuesto, preguntarle si no, que genio, todo el tiempo, no está chequeando, porque, él es argentino hace poco, que está allá, y, inclusive también, si quiere, para decirnos, por el tema, que allá no están con problema económico, no están con problema económico en Miami, sin embargo, que, a ver si utilizan, para que te cuente también, que no hay una, y estamos hablando, de un país donde, a él le tomaron un montón de exámenes y demás, que ya, es bastante más elevado, pero, igual no hay una conciencia todavía, no hay una conciencia del cuidado del pelo, Robert, yo quiero proponer algo, estaría bueno, invitarlo a Luis, que hagamos, vamos a organizar con Luis, o que te consulta, tanto que podemos hacer, un vivo, donde hagamos, preguntas, con respecto a cómo es, trabajar en Miami, él es argentino, Luis, ¿no es cierto? Sí, sí, él estuvo hasta hace poco, bueno, poco, no tanto, y se fue, ahora, cliente nuestro de Alfa Park, para que él, para que él, nos dé también su, una ayuda para nosotros, para cómo se tiene que preparar, el peluquero argentino, y bueno, acá también entra gente de distintas partes del mundo, cómo es la preparación, que tenemos que tener para, bueno, para buscar nuevos horizontes también, porque no digo, no es que yo diga, me quiero ir a Argentina, pero por ahí hay gente que busca otras salidas, y lo bueno, de estar preparados para, es más, tengo amigos que se han ido a Portugal, tengo amigos que están en España, bueno, Luis, que bueno, que está, me dijiste, está en Miami, tenés otro, me dijiste un chico que preparaste, que está en Australia, que preparé que está, que justamente, es de la peluquería de la chica esta, que tiene que hacer el peinado, de mi amigo, el hijo, ex profesor de Colombo, y ahora está viviendo en Australia, y él era profesor de corte, y no sabía color, yo lo estuve preparando durante siete meses acá, y sigo, seguimos, porque él se conecta todas las semanas conmigo. Bueno, ahí podés preparar gente, gente que quiera, bueno, irse a otro nivel, ya bueno, ya lo charlan con vosotros. Eso después lo hablamos en privado, con el que quiera, ya tiene mi teléfono, vos ya diste todas las recomendaciones, ya está hecha la publicidad, así que yo estoy abierto a, para una cosa u otra, saben que cuentan conmigo. Perfecto. Pero bueno. Te hago la última pregunta, Robert, con respecto al tema de Brashing, me dicen, tengo dos preguntas, tengo, creo que vos los conocés, ferma, salón de belleza. Sí. Bueno, me dice, un Brashing se cobra más que un alisado, ya que lleva casi los mismos productos, ¿qué opinás? No, no es lo mismo. O sea, un peinado, hoy está caro, no, o sea, caro, costoso, diríamos, como digo siempre yo. no es como antes, pero no es como un alisado, porque el alisado lleva mucho más producto, o sea, vos calcula, el shampoo, la crema, o si la voy a poner, lo estoy cobrando aparte, porque es un lavado. ¿Y qué voy a poner? Un poco de mousse, o voy a poner un protector térmico, pondré un poquito de brillo al final, una silicona, punto, se acabó. En un alisado, no, en un alisado tengo un shampoo especial, tengo una crema especial, tengo una alisante, y todo el trabajo que conlleva esto, que es mucho mayor, no se puede comparar el trabajo de un alisado con el trabajo de, es mucho más técnico, esto es mucho más artístico, tiene una parte artística, y una parte pequeña, que yo lo llamo la arquitectura, pero en realidad es más artístico, una vez que vos le agarrás la mano, a esto de los grados, 30 grados, 40 grados, cepillo chico, cepillo grande, en rosco, voy secando 5 centímetros, y listo, muevo el secador, y listo, pongo frío, y se acabó, y van marchando todas las, el alisado no es tan así, es más complejo, aparte puedo, puedo arruinar un pelo, según qué tipo de alisado haga, no, yo no, perdón, pero no, para mí no es igual. Perfecto, después por ejemplo, me quedó una pregunta, que también me decían, por ejemplo, en el tema del brushing, que en pelos finos, me decían de, también usar ruleros, o sea, los ruleros, si tenemos un pelo fino, queremos armar algo, es genial. Sí, por supuesto, si el que sabe, armar ruleros, con el brushing también, con el pelo corto. Es más, a ver, a veces, en los eventos, que vos sabés que hacíamos, íbamos en Alphabagic, y hacemos desfiles, vos no podés, tenés 10 modelos, 15 modelos, vos no te podés poner a peinar, con brushing, a la modelo, si el evento es a las 8 de la noche, no te podés poner a peinar, por más que son 4, 5, 6 peluqueros, no podemos poner a peinar una hora antes, empezamos a las 2 de la tarde, o a la una, igual a una clienta, una modelo, que vos le haces brushing, para que salga, para lucir un color que hiciste antes, está, eh, brallinada, y después está anillada, para que pueda durar, entonces, perfectamente puedo anillar también, ¿mm? O sea, doy una vuelta de rosca, voy secando con un cepillo, y para dar volumen, un poco de volumen, después termino de enroscar, o termino de dar forma, con un anillado, con un rulero, con lo que vos quieras, pero, tenemos un montón de, lo que pasa es que esto tiene más práctica, no tenemos mucho más que esto, para poder hablar de, pero lo que sí hablo, y no, y para terminar, ¿no? Y lo que sí hablo, y también tiene que ver con el recogido, que hoy no lo tocamos, pero es la estructura lo que vale, si pongo la gomita, si doblo, si hago 3 colitas, después, lo de afuera, lo que se ve, si hice 3 rulos, hice un trenzado, o en un pelo corto, con un brushing, hice una onda de costado, una onda al medio, eso es lo que se ve, pero lo que sostiene eso, y lo que es importante, como lo traté al principio, es lo que está pegado al cuero cabelludo, es el crecimiento, no es la punta, la punta, obviamente, que tiene que tener una buena terminación, porque me va a dar una, una prolijidad, verdad, y también es importante, que no tenga frío el pelo, que esté bien seco, pero lo que sostiene, en verdad, y lo que pocos sabemos, del peinado, es que lo que sostiene, es, otra de las cosas que te digo, el batido, cuánto tardé yo, en aprender a batir, porque enredaba, enredaba, y lo sigo viendo, no es enredar el batido, el batido, cuando lo quiero sacar, tiene que salir fácil, no tengo que estar, no tengo, porque si no estoy enredando, estoy rompiendo pelo, y cuidado con esto, con las mechas, porque se utiliza mucho, yo no lo hago, es raro, en muy pocos casos, muy pocos casos, utilizo, eh, batido para mechas, generalmente trabajo, a mano alzada, pero, eh, o tejida, o gorro, pero, cuidado para aquel que bate, cuidado como bate, porque, también el peine, tiene que ser especial, para batir, el, el, el tipo de peinado, de, de peine con que vato, no es tan simple, Martu, eh, si seguimos, ondando finito, se las va a complicar, a los peluqueros. Y te digo que es súper extenso, esto es súper extenso, da para mucho más, te hago un par de preguntas más, y ya para arrancar, con lo que es, de la psicología del color, por ejemplo, eh, a mí me ha tocado acá en Santa Fe, en Santa Fe, que hay mucha humedad, es un lugar que hay mucha humedad, eh, me acuerdo de clientas, con ese pelo, eh, ese rulo, pero ese rulo medio, no sé cómo decirte, chiquito, que costaba sacarlo, estaba, te digo la verdad, 45 minutos para hacer un brushing. Entonces, mi pregunta es la siguiente, o sea, los tiempos van a depender, con el tipo de cabello, que nos vayamos a encontrarnos, ¿cierto? Ahora, eh, cuando yo voy a hacer un brushing, no, no saco toda, toda la humedad, o sea, no, o sea, siempre algo de humedad, va a quedar. No, algo no, tiene que quedar humedo. Tiene que quedar. Mi pregunta es la siguiente, ¿cuál, cuál es para vos el punto justo, cuando yo voy a brallinar, o sea, ya tengo el pelo, que me quedó la forma, me quedó con brillo, ¿cuál para vos? Es decir, ahí está, voy a otra mecha, o sea, me quedó, me, o sea, sé qué, eh, ¿cómo te das cuenta vos el punto justo para ir pasando otra mecha y que me vaya a durar el brushing? De no pasarme de sequedad y que tampoco me quede pesado para, por la humedad que no, no me lo vuelvo. Si te pasas de sequedad te vas a dar cuenta, ¿sabes por qué? Porque lo primero que el pelo, lo que va a hacer es tener estática. Cuando el pelo, yo, principalmente, cuando el pelo es fino, aunque lo marque, aunque haga movimiento, me va a quedar estática, voy a querer arreglar o voy a querer batir un poquito a la señora grande, o lo que sea, o cepillarlo, y va a haber estática, se va a querer, se van a levantar los pelitos como si fuera un gato cuando se divisa, si me pasé de calor. Pero si no me pasé de calor, ¿cómo sé? Cuando marqué, si estoy marcando, cuando me quedó la marca, que está bien marcado, o sea, vos agarro la mecha, la mecha debe estar completamente seca. ¿Qué me estás mostrando ahí? porque ¿sabes qué? O sea, acá te muestro, aceites de, sería para el post, por el tema del freeze, de lo que estás hablando, cuando hacemos el toque final, ayudamos. Otro tema esto, otro tema, porque el terminado, lo puedo arruinar, es complicadísimo, es complicadísimo, me van a odiar, me van a odiar, pero es complicadísimo, porque veo a veces, Pero la estática, la estática Robert, o sea, hicimos algo así, quedó un brillo espectacular, yo siempre te digo, a lo mejor estoy equivocado, y no termino de aprender nunca con vos, yo siempre lo que hago, si me queda un pequeño, una gotita de algún reparador, y muy, ahí, está mal lo que estoy haciendo. Eso me gusta, muy, ¿qué dijiste? Sutil, muy sutil, porque adoré la mano, y me ha pasado, lo regalan, y lo engrasaron, y bajaron todo el pelo. Exactamente. Después no tiene estática, tiene grasa. ¿Vos qué opinás? Por eso te digo, es muy sutil. Muy sutil. Yo, en los pelos finos, cabello fino, prefiero, todo lo que tenga silicona, con atomizador, no silicona en mano. A mí me gusta más la silicona en mano, o sea, lo que llamamos normalmente, para que nadie extrañe el nombre, el aceitito, en el caso de Alfabar, por ejemplo, los cristales líquidos, los que lo llaman, una gota, dos gotas, de acuerdo al cabello, bien caliente en la mano, calentarlo, y suavemente, lo voy pasando, suavemente, no aplasto, no aplasto, pero ¿en dónde? En pelo lacio. Ahora, cuando yo digo, hice rulo, o hice movimiento, yo estoy mucho más de acuerdo, con, por ejemplo, con los que son atomizadores. hago una bruma, que caiga, y solo se encarga, de acomodarme el cabello, y sacar la estática. No lo toco, porque como es una bruma, si no, me la queda, queda un poco en el pelo, un poco en la mano. Y te digo que a muchos, nos ha pasado Robert, porque yo por ejemplo, tenía un producto, que era para toque final, brillo, era hermoso el producto, pero ¿qué me pasó una vez? Había pasado, no sé, el brushing, plancha, me había quedado hermoso, se me fue la mano, no sé, era un sábado, última, ya no daba más, y me quedó la uriola, tuve que lavarlo, y tuve que secarlo, casi me muero. Viste que con los errores, aprendimos. Y bueno, por eso son buenos los errores. Mirá, esto nos estamos olvidando, dentro de la línea de yellow, dentro de la línea de color, hay un living, que se puede utilizar, como si fuera en pelo seco, como si fuera silicona. A mí me encanta, yo lo recontra uso. Yo lo voy a buscar, porque mientras lo comentás, lo voy a buscar. Ahí lo busco. Sí, es simple, es una crema, muy, muy sutil, es como, diríamos, como más humectante, que nutritiva, es un post color, es de la línea de color, o sea, viene el shampoo, viene la crema, ahí lo tenemos. Color care. Color care. Ese lo podemos utilizar, antes de hacer el brushing, porque tiene protector térmico, y, cuando termino, ¿cuánto voy a poner? Una bajadita. O sea, sería como un maní, en un pelo, por el hombro. Eso preguntaba, también, hay un montón de preguntas, Robert, un montón de gente conectada, que me preguntó, ta, 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 eh, Materday dice, se pone mucho o poco producto, que es lo que estamos hablando, pre y post peinado. ¿Un maní? A ver, ¿cuánto, leeme de ahí, cuánto tiene el producto? ¿Cuánto trae? Este trae 125 ml. 125, un maní, ¿cuánto puede pesar? ¿2 gramos? Nada, o sea que, nada. ¿Cuánto puede pesar un maní? ¿2 gramos? ¿De producto? A ver, si saco la cuenta, yo hago esto a veces, hagamos esto con la clienta, si saco la cuenta, la cantidad de veces que lo va a poner, tiene para 3 meses, un shampoo de hielo, tiene para 3 meses, 4 meses, y eso que acaba de sacar, tiene para 6 meses, 6, 6 meses, dividirle, lo que sale a la clienta, en 6 meses no compra más eso, o más, y le termina saliendo nada, casi se lo estoy regalando, si se cuida. Robert, por último, este producto, no sé si ya lo, creo que ya lo habrás testeado, que es un producto nuevo, que se llama, bueno, en la línea de hielo, viene unos aceites, espectacular, en la línea Nutritip, muy bueno, y este es un aceite, que es, tiene como unos brillitos adentros, y es ligero, este, a propósito, este como lo usa, o sea, para usarlo también, después, no antes, siempre, todo lo que es, silicona, yo particularmente, esto es personal, no es que lo diga el FAPAR, y no es que lo diga, esto tiene silicona, el producto, no es que sea a Italia, ni a Londres a estudiarlo, pero yo, desde mi experiencia, a mí me gusta ponerlo al final, ¿este tiene silicona Robert? Sí, 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 obvio, todo, todo lo que tiene, este modo, aceitoso, es silicona, no es aceite, no es un living, no, perfecto, los living son todos cremosos, que, por ejemplo, en el caso anterior, que estuvábamos hablando, es más humectante, y tenemos nutritivos, que son, más pesados, con cremas más, más densas, ¿no? Pero también hay aceites, ¿eh? Ahí adentro. Perfecto. Buenísimo, Robert, yo creo que quedó más que claro, hay, bueno, algunas preguntas que quedan, pero ya, en otra oportunidad, vamos a seguir respondiendo, para, para seguir avanzando, y, buenísimo, la verdad que, a mí me salen, pregunta, 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 y no terminamos. Está lindo, pero bueno, no quiero, tampoco que queden colgadas las preguntas, porque me gusta responderle a todos, ¿viste? Así que bueno, nada, perfecto, había una sola, una sola, que bueno, que decía, bueno, María Mirotti, bueno, el tema de brushing tipo oveja, que ese también es complicado, ese, ese por ejemplo, el, ese cabello, ese rulo tipo oveja, como dice ella. Bueno, pero ahí tenés que poner, ahí estamos, ahí tengo que poner un producto, porque si yo pretendo, solamente con mojar y un cepillo gordo, trabajar a pulmón, me va a costar un montón, el producto me va a ablandar, o sea, vuelvo a, a romper, el hidrógeno, vuelvo a cambiar la queratina interna del pelo, y me es más fácil peinar, peino más rápido, seco más rápido, a estiro más rápido, porque ese tipo de pelo no voy a hacer un rulo, seguramente la clienta quiere un lacio, a lo sumo, si es grande, va a querer volumen, pero lacio, no quiere rulo, entonces, necesito un producto, no sé, ya no porque, porque hay que proteger solamente, sino para adelantarme el trabajo y beneficiarme en el resultado final, que quede mejor y la durabilidad de ese peinado, que también hay que hacer, o sea, como siempre digo, 30 días para un color, no, 10 días y me lavé el color, porque viene corriendo y te golpea y no lo quiere, y un peinado lo mismo, la clienta no quiere un peinado para una hora, mínimo, si la clienta se lava cada 3 días, 2 días, bueno, hasta el día que se lave, no es que va a la fiesta, a la mitad de la fiesta se queda sin peinado, que se hace calor, que si no hay aire, después empezamos con los pretextos, los pretextos no sirven Martín, o sea, hoy no tenemos pretextos, hoy hay que estudiar, hay que trabajar, hay que ensayar todo el tiempo, practicar, practicar, practicar y utilizar productos, tenemos que incorporar de vuelta el peinado, mira, Venezuela es un país, no quiero meterme en política, lamentablemente a veces hay que hablar, Venezuela sigue siendo uno de los primeros países, latinoamericanos que más trabaja productos, y no está mejor que nosotros me parece, no estoy equivocado, tal cual, bueno, con esto creo que dije todo, sin hablar de política, no estoy metiendo de política, no quiero saber nada con eso, porque soy otra cosa yo, yo estoy en peluquería, perfecto, bueno, Robert, buenísimo, gracias, gracias Robert, esto me encantó, ahora vamos a seguir, mira, ya, te digo por las dudas, van a ser las 20 y 58, así que vamos a abordar el otro tema, es muy largo, no sé si lo terminamos, perfecto, de último, si no llegamos a terminar, le hacemos la segunda parte en el próximo vivo, aparte nos va a dar lugar para hablar de otro, porque de este tema que vamos a hablar ahora, es muy distenso, la psicología del color, viene otro, que después tenemos que hablar de los tipos de piel, los tipos de colores que aconsejamos, los cálidos, los fríos, cuando sí, cuando no, eso lo podemos hacer para el próximo vivo, primero esto, perfecto, primero esto nos podemos aconsejar, perfecto, la psicología del color,